Muy buenas noches amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión. Hoy es lunes 17 de diciembre del año 2012, conmemoramos las venezolanas, los venezolanos, las latinoamericanas, los latinoamericanos, 182 años de la desaparición física del libertador Simón Bolívar. Este tema, que es un tema luctuoso, un tema para la reflexión, lo vamos a unir también con el tema de las elecciones regionales del día de ayer. 20 estados de 23, 20 gobernaciones de 23 obtuvo el triunfo la revolución bolivariana, las fuerzas progresistas, las fuerzas bolivarianas de nuestro país. Ambos temas los vamos a analizar con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. Y ya recordamos que además es ministro, es historiador e investigador. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias Vanessa, gracias a ti. Gracias. Le comentábamos fuera de cámara que hoy fue un día, si se quiere, excepcional en cuanto a que por primera vez en muchos años no está presente físicamente el presidente Hugo Chávez, aunque sin duda estuvo allí porque el vicepresidente ejecutivo, nuestro canciller Nicolás Maduro, también lo recordó, lo mencionó. El mayor general Jacinto Pérez Arcai lo recordó permanentemente, tomó frases de Bolívar. Lo analizó, lo analizó el pensamiento del presidente durante todo su discurso. Usted sabe que siempre sobre Bolívar orbita un sector de las historiadoras, los historiadores de nuestro país, que dicen que su pensamiento no está vigente, que por qué seguir hablando de Bolívar. Le preguntamos como ministro y como historiador por qué seguir hablando de Bolívar, por qué seguir reivindicando el pensamiento bolivariano. Sí, bueno, gracias Vanessa. Mira, Bolívar es un tema desde 1811, 1811 sí, Bolívar está presente entre los venezolanos. Desde 1813 es proclamado libertador, le se le da el título de libertador y de ahí para adelante está conectado con toda la trayectoria de nuestro pueblo. Está metido en todo, absolutamente todas las actividades, acciones, pensamientos, recuerdos, referencias. Y de una u otra manera va a acompañarnos en el recorrido histórico. ¿Siempre ha estado presente en los últimos dos siglos? Siempre ha estado presente, pero de dos maneras distintas. Y esto vale la pena recordarlo siempre porque quizás alguien, digamos que no se haya detenido a analizar con detalle el asunto, dirá bueno, pero si incluso los peores dictadores que tuvo Venezuela se dijeron bolivarianos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues sí, hay una diferencia muy importante. La memoria bolivariana toma dos caminos, se desarrolla por dos vías. Una, la que las élites construyen, desarrollan, utilizan para legitimar el orden que nace después de 1830, que es la llamada Cuarta República que se extiende hasta diciembre del año 98. ¿Usted diría que es una tergiversación del ideario bolivariano? Sí, es el uso de Bolívar para legitimar la dominación. Fue un Bolívar que terminó convirtiendo a nuestro prócer en una figura, aunque importante, distante. Aunque fundamental y adorada... Lo lejos. Exacto. Lejana, separada, vuelta antiguo, preterizada, como hemos querido llamarla, es decir, separada del presente. Ese es un Bolívar. ¿Y hay otro Bolívar? El otro es el Bolívar popular. La conciencia popular, la memoria popular de Bolívar, que una vez muerto se mantiene intacto. Que es el Bolívar que se activa y aparece, y apareció durante toda nuestra historia en los momentos de resistencia, de insurgencia, de oposición al orden establecido excluyente. Esos dos convivieron. Una se hizo dominante, una se hizo hegemónica durante muchos años. Siglos, ¿verdad? Lo volvieron bronce, lo pusieron en estatuas, y nos enseñaron a verlo como una fría y distante. Pero el otro Bolívar se mantuvo en el pueblo. Se mantuvo en la memoria popular. Era la esperanza del pueblo. Cada vez que el pueblo podía, tenía la posibilidad de soñar una posibilidad de vivir en un orden más justo, siempre estaba Bolívar como referente, entrañable, como esperanza. Mocción. Y esa, ese es el Bolívar, el insurgente, el rebelde, el contra Bolívar, que fue el mismo que se muere pidiendo por la libertad de los esclavos. Tierra para los indígenas, no solo aquí, sino en toda América. Ese mismo, que luego lo vuelven oficial, de salón, de ceremonias pomposas, aparece acompañando el proyecto bolivariano, aparece al lado de Chávez en el año 92, inspirando ese movimiento, y es el ideario, y es el recuerdo, y es la referencia que nos acompaña ahorita como construcción colectiva del proyecto bolivariano. ¿Ya no conviven los dos bolívares? No, oye... ¿O el otro bolívar está allí? No, el otro bolívar está allí. El bolívar de las élites, como usted lo cree. El bolívar está allí todavía, como funcionando, aunque hoy en día en el poder, el Estado venezolano, el gobierno, hemos tomado el poder, el pueblo, nosotros el pueblo, que reivindica el otro bolívar, que es el bolívar insurgente, rebelde, el bolívar de los negros, de los blancos, de los pobres, sobre todo. ¿Ese es un bolívar tergiversado, a conveniencia, o ese es el verdadero bolívar? Ese es el bolívar inspirador. ¿Usted sabe cuál es la polémica? Sí, 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 claro, claro. No, no, es que la polémica está viva porque además la historia es susceptible de las interpretaciones políticas, y es mentira quien diga que es un historiador neutral, que no tiene... Limpio de toda culpa. La historia es un campo susceptible de interpretaciones diversas. Nosotros apostamos por la recuperación de un bolívar que está lleno de valores, de ideas, de principios que inspiran el presente. No son recetas, bolívar no da recetas, imposible que dé recetas para el presente. Fue un político que construyó para su época. Pero el esqueleto de principios, de valores, de sentimientos, de ideas que guían el momento en que Bolívar piensa y acciona, están absolutamente vigentes muchas de ellas, como fuente inspiradora su pensamiento anticolonial, su pensamiento de justicia y de igualdad, su voluntad anti-esclavista contra las injusticias y las separaciones. ¿Qué cosas están investigando? Sabemos que está el Centro Nacional de Historia, hay un grupo importante de historiadores y historiadores haciendo investigaciones sobre esa época de nuestro país, la época de la independencia, hace dos siglos, la primera independencia. ¿Qué se está investigando sobre el libertador, ministro? Fíjate, ahí hay una beta muy importante que se desarrolló desde 2010 y sigue en curso. Fíjate, por mucho tiempo se reconstruyó la historia de la independencia a partir de la visión del protagonismo de las élites, o sea, de los principales de aquellas estas, de un grupo selecto, tal como se planteó, que habían sido los que llevaron adelante la emancipación. Y un conjunto de investigaciones que se han desarrollado en los últimos años muestran cómo ese fue un proceso de construcción colectiva. Quienes pensaban que no estaba, que las mujeres no participaron, por ejemplo. Se han ido, han ido apareciendo documentos que dan testimonio de la participación de la mujer, por ejemplo. En acciones de apoyo a los ejércitos, pero también en la guerra. También combatiendo. Se han descubierto referencias, descripciones, testimonios de mujeres vestidas de soldados, muertas en combate. Y eso no es invento de nadie, no es manipulación. Y ese es el tiempo de Bolívar, esos son los ejércitos de Bolívar, que a partir de un momento se hace una causa popular y van a seguirlo, hasta hoy. Esa es una de las, como usted dice, una de las vetas que se está dando, una investigación que sigue abierta. ¿Cómo era el ejército bolivariano? ¿Había mujeres? Exacto. La participación popular en los procesos emancipadores, ya no como masa solamente anónima, sino ya tenemos nombres y apellidos. Seres humanos, hombres y mujeres, ¿verdad? Identificadas, que es posible seguirles la pista, conseguir su información, verlos como protagonistas, como héroes, como próceres. No solo los grandes, sino también quienes formaron esos ejércitos, que no son más que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos, que nuestros tatarabuelos y tatarabuelas, ¿verdad? Que estuvieron allí. ¿Qué más han encontrado en estas investigaciones sobre Bolívar? Sobre Bolívar y su tiempo. Sí, sobre todo de su tiempo, de Bolívar, bueno, la recuperación permanente de su pensamiento. Cada día, cada época lee la historia según anteojos de su tiempo, según los anteojos de su tiempo. Hoy en día nosotros buscamos un conjunto de referencias para las tareas que tenemos por delante. Nosotros estamos rearmando, reconstruyendo este país y enrumbándolo por una vía distinta. Y vamos a leer a Bolívar buscando luces sobre esto que nos toca. ¿Y qué luces se han encontrado para este momento? La inspiración, Vanessa, de hoy, Jacinto Pérez Arcai lo mencionaba, cómo está allí en Bolívar un cuerpo de principios éticos, del desempeño de la vida pública, de la política, de la vida militar, de la relación entre quienes liderizan políticamente los procesos con su pueblo. Ese arsenal de referentes éticos son absolutamente necesarios recuperarlos hoy porque allí está la nuez de nuestra fundación como nación. Nuestra memoria colectiva tiene en Bolívar y en su tiempo justamente la nuez que congrega todo el resto del conjunto de nuestra memoria. Eso no lo inventó nadie. Eso es una construcción del pueblo venezolano. Y sigue la polémica justamente por eso, ¿no? Y sigue la polémica, claro. Entre quienes consideran que Bolívar está pasado de moda, por decirlo así. Hay un culto Bolívar, que es un culto inventado por Guzmán Blanco, y que fue casi que una operación inventada desde el palacio de gobierno de la época. Y no, allí sí hay una, efectivamente, durante la época de Guzmán, hay una acción que solemniza y oficializa a Bolívar en el culto oficial este de las élites. Es el que usted cuestiona. Correcto. Pero el culto, la devoción popular por Bolívar está estando Bolívar vivo. Ahora, Bolívar era, usted lo ha contado en otras oportunidades, que era como un santo para una parte de nuestro pueblo incluso. Sí. Que lo veneraba como se puede venerar a José Gregorio Hernández incluso. Sí, bueno, la memoria bolivariana, el recuerdo de Bolívar, va luego a cruzarse con una religiosidad popular en algunos momentos. Bolívar vivo es el líder. Bolívar, cuando después de 1830 que muere, Bolívar se convierte en el referente, en el lugar de la memoria colectiva de nuestro pueblo, y poco a poco va convirtiéndose sin duda en un referente también afectivo, espiritual, que lo convierte todavía en una referencia que trasciende la relación política tradicional. ¿Y que está vigente hasta este momento? ¿Usted dirige que esa relación con Bolívar se mantiene? Está vigente, sí, está vigente y nuestro pueblo lo testimonia. Hay en Bolívar un espacio de congregación. Sí hay un lugar, verdad, indiscutible para congregar a los venezolanos en Bolívar. ¿A pesar de las diferencias políticas? Sí, 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 sigue siendo, yo lo creo, un lugar, un espacio, una referente, un símbolo congregatorio, a pesar de que hay algunos que por razones políticas quieran desacreditar el desempeño histórico de Bolívar, diciendo que era un oligarca, que era un tipo que era esclavista, de origen tal, que su familia estaba tachada por malas conductas, etc. Todas las cosas que se han podido decir. Sin embargo, eso forma parte, digamos, de un grupo pequeño que tiene una intención política, pero en la inmensa mayoría, casi absoluta, Bolívar es una figura entrañable, es un símbolo que nos congrega, sin duda. Hoy el mayor general Jacinto Pérez Arcai decía en su amplia reflexión sobre el libertador que era necesario retomar las cátedras bolivarianas. Allí le preguntamos, quizá más como ministro, como historiador, por qué piensa que es importante retomarlas y qué habría que hacer con esas cátedras bolivarianas para darles vida. Él hacía un planteamiento muy concreto, hablaba de la educación, del ideario pedagógico bolivariano. Sí, bueno, él planteaba con profundidad angustia, un tema que creo que compartamos, podemos compartir todos, que es el reto de fortalecer el cuerpo de referentes éticos dentro de nuestro pueblo, de nuestros jóvenes. El tema de la identidad, de los valores fundados en nuestros jóvenes. Esa es una tarea que tenemos pendiente en la revolución, fortalecer todavía más ese trabajo, provocar la transformación de ese sistema de valores, de esa conciencia, para ajustarla a un mundo más justo. Y a un nuevo tiempo. A un nuevo tiempo. Él, preocupado, angustiado, va a los textos de Bolívar y plantea justamente la idea de la recuperación, de la difusión del pensamiento bolivariano en los espacios educativos. Con Ernesto Villegas, con el ministro, hemos estado, él ha estado insistiendo y lo hemos estado insistiendo todos en la relación, la importancia de articular un trabajo coherente, sintonizado, articulado entre educación, comunicación y cultura. Parecieran que son tres, digamos, dispositivos fundamentales para provocar esa transformación. Yo creo que por ahí iban las cosas. ¿Cómo entraría Bolívar ahí? En eso que dice que ha conversado con el ministro Villegas. Bueno, Bolívar entra como... Bueno, yo creo que el trabajo está, digamos, adelantado. Yo creo que el presidente Chávez nos ha permitido quitarnos, ¿verdad?, los velos, como limpiar los anteojos de un empañamiento que había, de descubrirnos, hacernos descubrir un conjunto de cosas. Yo creo que allí el trabajo se ha avanzado mucho, porque justamente en su condición de líder, en su condición de gran comunicador, ha permitido que esa nueva visión de Bolívar, esos llamados de atención en relación a nuestro libertador, y en general en la historia, nos ha permitido que en la inmensa mayoría de nuestro pueblo, hoy en día haya una mayor sensibilidad, una mayor disposición, comprensión de la importancia de la historia. ¿Usted diría que Chávez resucitó la historia? ¿Chávez resucitó a Bolívar? Sí, bueno, nosotros hemos tenido siempre como sociedad un interés por la historia, pero hoy en día ese interés se ha acrecentado, evidentemente. Cuando Bolívar, cuando Chávez nos coloca a Bolívar dialogando con el presente y nos permite ver cómo Bolívar está alumbrando las cosas que estamos haciendo hoy, comienza nuestro pueblo a verlo de una manera distinta. Cuando entiende, como lo hace ver el presidente, que Bolívar luchó y pensó, los problemas de su tiempo que se parecen en algunos del presente en cuanto a exclusión, necesidad de la igualdad, la lucha por la justicia, la insurgencia, la rebeldía contra el dominador, entonces allí el pueblo le da una importancia todavía mayor y descubre allí un arsenal para el presente, para vivir la vida presente, para construir. Y eso es ya un trabajo, digamos, el más, creo que el más importante. Ahora toca es darle como más asidero, fundarlo más en las conciencias, este, provocar... Por eso habla del trabajo... Por eso, por eso el trabajo conjunto, claro. Comunicación, educación, cultura. Claro, esa tríada me parece que, me parece que puedes allanar el camino, hacer avanzar todavía más esa tarea que él estaba planteando. Él lo llama cátedras bolivarianas, porque es, digamos, la figura institucional. Bueno, puede llamarse así, pero todos los espacios comunicacionales, educativos, de nuestra sociedad, son espacios susceptibles de apoyar esta idea. La reconstrucción de la imagen del libertador, si usted lo ve como historiador, ¿ha tenido, ha implicado algún cambio en nuestro pueblo? Sí, bueno... En cuanto a su visión de Bolívar. Bueno, yo creo que ha disparado ese arraigo, es decir, haberlo... Tener la posibilidad de ver una representación todavía más humana, más cercana del libertador, bueno, creo que a todos nos ha conmovido, y creo que a todos nos ha de alguna manera cambiado. Siempre estará la... todavía están las imágenes con las cuales aprendimos a descubrir a Bolívar, porque está muy reciente, pero sin duda esa imagen ingresa al imaginario. ¿Usted diría que es el acontecimiento bolivariano del año? Yo creo, sí, yo creo que es... ¿La imagen de Bolívar? Sí, sin duda. Que es otra obra también del presidente Chávez. Es una... sí, es uno de los esfuerzos del presidente Chávez por... Una cosa que se le ha criticado, que es, ¿por qué ese empeño del presidente de estar poniendo en duda que si las causas de la muerte, si Bolívar está o no en tal cosa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué daño puede hacer eso? Hay quienes dicen, no, si se pone en cuestionamiento a Bolívar, se pone en cuestionamiento cosas que están establecidas sobre Bolívar, entonces se va a hacer una crisis de identidad. No, la verdad es siempre buena, es, además de revolucionaria, es siempre positiva y nuestro pueblo creo que tiene la suficiente madurez de estar dispuesto a ir corrigiendo algunas visiones. Eso siempre ha ocurrido en la historia. La historia se va revisando y se va ajustando. ¿Por qué no? Cosas que se ajusten. Cambio. La nueva imagen es. Sí, un cambio. Es una manera también de provocar una nueva representación de nuestro libertad. Eso implica que se borran todas las otras imágenes del libertad, al contrario. No, no. Se incorpora, como usted decía, que convivimos con ellas, ¿no? Es una imagen, una posibilidad que la ciencia, el desarrollo científico, hoy te permite hacer. Si Páez, o si los monagas hubieran tenido la ocasión de hacerlo, lo hubieran hecho. ¿Por qué no? ¿Por qué negarse? Hicieron lo que a su tiempo les permitía. Lo dibujaron, lo retrataron, lo pintaron. Hoy en día es posible hacer esto, ¿por qué no hacerlo? Ahí está, una propuesta. ¿Qué es la verdadera y así era? No, nunca. Esta es una reconstrucción, una propuesta que va a alimentar, pero pareciera muy cercana a lo que uno imagina, ¿no? Y haciendo un inciso le preguntaríamos como historiador, ¿piensa que habría que reconstruir la imagen de algún otro prócer o heroína del siglo XIX? Bueno, no sé, realmente no me lo había planteado, quizás, si hubiese la posibilidad, pero no creo, porque las circunstancias del libertador son muy particulares, porque sus restos fueron preservados de manera particular. Y es posible hacerlo porque teníamos el cráneo intacto. ¿Y de quién le gustaría hacerlo, si se pudiera? Este, pues, de Miranda sería fabuloso, ¿no? De Sucre, ¿no? Y de tantos otros. Bueno, la triada. Sí. Bolívar, Miranda y Sucre. Sí, sí. Mire, nos quedan unos tres minutos para la pausa, pero quisiéramos preguntarle también sobre otras expresiones concretas de nuestro libertador. Una de ellas es la Casa Natal, que está en este momento en proceso de reparación. Quisiéramos que nos cuente... Sí, estamos recuperando. ...qué se está haciendo y cuándo vuelve a abrir sus puertas. Mira, esperamos que ya en febrero estemos otra vez abiertos. Estamos haciendo un trabajo bien serio, bien minucioso. Tenemos un trabajo de recuperación de algunos techos, parte de... Son techos de la época, entendemos, ¿no? O ya habían sido modificados. No, eso son... Esa casa en general es una casa de data reciente. Digamos, no es una casa de la época. Bolívar nunca la conoció así. Eso es una reconstrucción hecha a partir de algunos estudios de Vicente Lecuna, que hace una reconstrucción y se propone esa versión. Sobre esa versión ha habido trabajos de mantenimiento, pero tiene, por supuesto, un valor patrimonial, porque es una casa igualmente vieja, digamos que tiene ya ciertos años, y requiere un permanente proceso de mantenimiento. Y además tiene obras que están en las paredes, las obras de Tito Sala, que también se les está haciendo... Mantenimiento. Tito requerido. Y bueno, pronto estaremos presentándola nuevamente, con su nuevo aspecto. También estamos... Ahora, como hay también una red de museos bolivarianos, ¿qué se está haciendo con ellos? Sí, ya tenemos el proyecto listo para intervenir la casa de San Mateo, la casa de Bolívar en San Mateo. ¿Cuál es su estado actual? El Trapiche. Tiene algunos detalles de que estamos interviniendo ahorita, justamente. Algunos problemas en una parte en la estructura, por efecto, en casas viejas. Esa sí es el Trapiche, que es una casa muy vieja. En otra parte tiene la parte del Museo de las Armas, la casa de armas arriba. En la parte alta son dos edificaciones que están en San Mateo. También hay un trabajo allí, en los techos. Que ya comenzó. Que ya comenzó. Y bueno, la otra edificación de Bolívar, también muy desconocida, por cierto, pero muy bella, es la cuadra Bolívar. Está al sur de la plaza La Concordia. Este, ya tiene su proyecto listo y en el próximo año pasamos a intervenir también en alguna de sus... ¿Qué se va a hacer? ¿Igual mantenimiento? ¿Igual recuperación? Hay que fortalecer algunas partes de sus estructuras, estar representando el deterioro, pues, normal, natural, de estas edificaciones que requieren una constante supervisión. Usted dice que es de las más desconocidas. ¿Piensa que la gente debería...? Y de las más auténticas, sí. ¿Debería visitarla con más frecuencia, piensa usted? Más que la Casa Natal u otras. Bueno, digamos que es otra experiencia. La Casa Natal tiene un valor, porque, bueno, es el lugar donde nace Bolívar y allí está recreada parte de su vida, su niñez. Hay algunos objetos de valor, de inmensísimo valor patrimonial. Está la recreación que hace Tito Salas de distintos momentos de la vida pública del Libertador y personal, porque ahí está su bautizo, su matrimonio representado. Y el Museo Bolivariano, que está al lado de la Casa Natal, que es ya, digamos, el museo que guarda y exhibe y cuenta la vida del Libertador y de la época de la independencia. ¿El museo sí está abierto en este momento? Sí, el museo sí está abierto. Sí, está cerrada la Casa Natal, pero el museo sigue abierto. Igual, ahí frente a la Plaza del Venezolano, en San Jacinto, allí está el museo. Unas exposiciones muy lindas, por cierto. Pronto vamos a inaugurar otra. ¿El año que viene? ¿El salones? No, este mismo año. Este mismo año, sí. Es decir, el Ministerio de Cultura no se va de vacaciones. El Ministerio de Cultura no se va de vacaciones. Nos damos al regreso, Ministro, y así podemos conversar también sobre las elecciones del día de ayer, las elecciones regionales. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.